Música Tiro tirando chingazos, todo lo que da Pa' los que no me conocen, les voy a presentar A mi me dicen Pacheco, po' claro más el lugar Me navego con estilo aquí, pura exclusividad Música Un trocón a tumbada, es que me gusta andar Calavera en el volante, en 26 se ven rodar Y mi HB es liberado y no se ocupa de más Con los gustos que yo tengo y con esfuerzo voy a aportar Música Aquí ando quemando llantas, tengo que presentar Por un copacius, pentejas, Luisiana y Arcanza Representando al estilo, que se vuelve en el radar Agradezco al alto mando por unirme a la hermandad Correando con mi raza, así siempre me verán Todos los que me conocen saben que soy de humildad La bandera mexicana, el único que ven pasar Con un trago de canas, mando un saludo cordial Música Agradecido me encuentro, mi padre y mi mamá Ya estaba en muy malos pasos, allá en mi tierra natal Nunca olvidó mi pasado, lo que pasó ya pasó Ahora tengo nuevo piso y le doy gracias a mi Dios Música Ya llegaste a mi destino, ya me paso a retirar Un saludo al compa Tony, a Daniel y Eric Turón A mi me dicen Pacheco, se los vuelva a recalcar A los que no le entendieron, no más vuélvanle a tocar Música 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 Gracias por ver el video.